Pablo recién habló de rescatar gente y la información que llega de Nigeria es que rescataron a cerca de 300 jóvenes que habían sido secuestradas por un grupo denominado Boko Haram, un grupo islámico que dice aplicar la ley islámica. No queda claro si en este grupo de jóvenes están aquellas que fueron secuestradas hace un año, pero la información está confirmada por lo menos desde fuentes nigerianas. Y debemos recordar, porque hoy se cumplen 50 años de la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana en 1965, fue una fecha emblemática para América Latina y fue la segunda vez en el siglo XX que Estados Unidos invadió la República Dominicana. En el 65 el que dio la orden se llamaba Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos. Muy bien, hacemos una nueva pausa. Es la última, ya volvemos. Gracias por ver el video.